Para hallar el módulo de un número complejo se utiliza esta fórmula, así que primero colocamos acá módulo de z igual, ahora dentro de la raíz cuadrada viene primero la parte real, que como acá no hay ningún número que esté separado del i, va a ser el 0, 0 al cuadrado, más, ahora el que le acompaña al i, en este caso el que le acompaña al i es el menos 1 y lo elevamos al cuadrado, menos 1 al cuadrado sería 1, ¿verdad? Listo, 0 al cuadrado es 0 y más 1, 1, así que raíz cuadrada de 1 queda y esto es 1, ¿verdad? Y listo, por lo tanto el módulo de z de este número complejo es igual a 1.